A 670 grados Kelvin, un recipiente de un litro, ojo cuidado, muy importante, contiene una mezcla gaseosa en equilibrio de 0,003 moles de hidrógeno. O sea que de hidrógeno hay 0,003 moles. 0,003 moles de yodo. Error típico, no pone el 2 y el 2, para matarlo. Y 0,024 moles de yoduro de hidrógeno. No, HI. Según, y aquí si os da la ecuación a gustar, que tampoco es un esfuerzo inhumano, pero bueno. Calcula el valor de Kc y el valor de Kp. ¿Qué es que os lo dan todo? Kc sería... ¿Cómo? No, este no tampoco. Pero este es para empezar a ver la presión. Kc sería, ojo cuidado, la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado, partido la concentración de H2, partido la concentración de H2. Y nunca me cansaré de repetir que la concentración es el número de moles partido del volumen. Aquí porque el volumen es 1, pero si no pone volumen y es 2, tampoco da igual porque se simplifica. Aquí en esta el volumen no influye. ¿Por qué? Pues está aquí V cuadrado y quedaría V por V. Entonces, ¿qué daría? Pero yo lo voy a poner, lo voy a poner. Llamármelo. Tola 4, partido a 0, 0, 3 al cuadrado. ¿Qué tiene que quédate? ¿Qué tiene que quédate? Todá 64. Y me piden también Kp. K, P, C que es K sub C por si tiene, si tiene en esta por ejemplo no tiene porque es moles litro al cuadrado partido moles litro, moles litro no tiene unidad que depende, claro, depende de los numeritos que hay aquí claro y esto sería 64 por R que es 0, como hace el sentido por la temperatura que es 670 por, ¿cuál es el incremento de N en esta reacción? 0 y me piden también la presión total en el recipiente y las presiones parciales de los gases de la mezcla presiones parciales y presión total ¿cómo calculo la presión total? pues la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T la presión total en concreto es el número de moles totales entonces, ¿cuál es la presión total? aquí lo tengo que calcular y el número de moles totales ¡ajá! tengo que sumarlo todo ¿cómo que la presión total ya no pide? no, que es lo que me piden el número de moles que se pone aquí es el número total de moles en el equilibrio que sería la suma de los tres 0,03 entonces me queda que la presión total por el volumen que es 1 es igual a 0,03 por 0,082 por la temperatura que es 670 ¡ay! que vida más dura 1,642 atmósfera ya le me piden las presiones parciales de cada uno de ellos ¿sabéis cómo se calcula la presión parcial o no? la presión parcial ¿cómo, cómo? la presión parcial y la presión total por la presión ¿y la presión molar qué? ¿qué es? ¿cómo usaré? ¿no le he hecho tal cuando hay varias especies en el equilibrio la fracción molar es la fracción de un compuesto partido del número de moles totales digo el número de moles de un compuesto partido del número de moles totales por ejemplo para el H2 sería sería el número de moles de H2 que es 0,003 partido del número de moles totales que es 0,03 por la presión total que es 1,6482 que esto sería 0,16482 atmósfera ¿qué pasa? ¿qué hay que dividir? el número de moles de H2 partido del número de moles totales esa es la fracción molar la presión de H2 sería la misma porque es el mismo número de moles ¿cómo que no? ¿iniciales no? esos son finales no son iniciales esos son finales eso es la la composición en el equilibrio entonces ahí no hay inicial final la fracción molar de un gas en una mezcla es el número de moles del gas partido del número de moles totales por la presión total ¡y punto! la presión de H2 es la misma y la presión de HI sería 0,024 partido 0,03 por 1,6482 ¿qué es? ahora lo digo que estoy grabando no me lo puedo decir atmósfera 0,033 no me lo puedo decir